Aprovechar las potencialidades locales para la producción de elementos destinados a la edificación de viviendas es la máxima de esta cooperativa no agropecuaria de la construcción de la provincia de Granma. Con empeño, el apoyo de la industria local de materiales de la construcción y el gobierno del territorio, se materializó la construcción de un polígono industrial. Está ubicado en el poblado de Santa Rita, frente al combinado Manuel Hernández Osorio. La intención de este polígono es producir materiales de construcción, básicamente para los subsidios. Actualmente se trabaja en la instalación del molino primario y secundario. En una primera etapa se producirán áridos y morteros. Luego se pretende la producción de elementos de pared y de piso como complemento para lograr la elaboración de los materiales necesarios para construir una vivienda. En estos momentos estamos en la culminación, prácticamente la puesta en marcha del molino de producción de áridos, que es la base del resto de las producciones. Aquí básicamente va a ser la producción de los áridos finos, me refiero a la parte de la arena, la gravilla y el garnito. Y en mayor escala, como parte de los insumos, será la producción de carbonatos ensacados para las actividades de terminación de la vivienda. Este molino es la parte inicial de un proceso que va más allá, es un proceso que al mediano y largo plazo comprende un grupo de industrias que van a complementar, como te decía, lo del polígono. Está previsto incluso la producción de elementos de pared y de piso al mediano plazo y el interés también de inversionistas extranjeros de la producción de polímeros para la construcción. También, a todo uno con la política del país, con el tema de las exportaciones y de llegar a extender nuestro alcance productivo, básicamente tratar de exportar hacia el Caribe elementos principalmente áridos para la producción de materiales. La iniciativa es un ejemplo de encadenamiento productivo, en consonancia con el llamado del presidente cubano, Miguel Díaz Canel. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.